Este vídeo está patrocinado por Corsair. ¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a Resident Evil Village, diréis de nuevo. Sí, porque este juego tiene rejugabilidad. Así como el 3, si os acordáis, también subí un par de runes más del 3, desbloqueando cosas. Este juego cuando te lo pasas también te da puntos de experiencia que te sirven para comprar en una tienda de cosas extra, pues objetos curiosos o mejoras, cosas así, ¿vale? Por ejemplo, puedes comprar el rifle de asalto que usa Chris, que es un rifle que está bastante guapo, bastante OP. Puedes también comprar munición infinita para un arma, para la otra arma, por ejemplo. Está hecho de tal manera que si una pistola del juego la has mejorado al tope, te permite comprar munición infinita para ese arma, ¿vale? Por ejemplo. Pues eso, entonces. Vamos a hacer una primera segunda run, porque ya os digo que habrá más. Esta va a ser jugando en la máxima dificultad con el arma de Chris, con el fusil de asalto de Chris. Y además con munición infinita, ¿vale? Por los jajas, por pasárnoslo bien, ¿vale? Si os ha gustado la serie, yo creo que os gustará, os lo pasaréis bien. Eso sí, para no hacerlo otra vez largo, lo que haré será subir dos vídeos largos. Este va a ser de dos horas, creo, y el siguiente será de una hora y cuarenta. Hoy llegaremos hasta cuando matamos a Moró, ¿vale? Con el rifle y siendo bastante a saco, ¿vale? Ya lo veréis. Mucho más que en la historia principal, básicamente. Y ya os aviso que subiré otra, seguro, jugando en fácil con el arma más cheta del juego, la Magnum Stake. Que es un arma que mete unas hostillas como panes, o sea, es brutal, ¿vale? Y jugaremos con la Magnum esa yendo en fácil. ¿Por qué en fácil? Para también hacer nuevos desafíos. Rollo no usar curas durante la partida, pasarte el juego en menos de tres horas, matar a los bosses en menos de un minuto, cosas así, ¿vale? Que esa también será muy, muy guapa. Eso será un único vídeo, seguramente, ya os aviso. Así que, gente, sin más dilación, os dejo con la run de hoy que empezamos con... Bueno, basándonoslo en la máxima dificultad con el rifle de Chris. Y nada, recordaros, ya sabéis que estoy en directo en Twitch, gente, todas las tardes. Tenéis enlace abajo y ahora sí, Resident Evil Village. Gente, se viene NG+, que se va a cargar la partida, le da esa partida completada, en la dificultad más difícil, que a la vez era como desbloquearlo también en Hardcore, ¿vale? Y cuando... Ahora tendremos, en teoría... Tendremos, en teoría, toda la equipación que teníamos de Ethan al acabar. Y cuando lleguemos al mercader, podremos comprar la dragón, que es el rifle de Chris Tochetao. Vale, con munición infinita. Y me voy a saltar todas las cutscenes. No me he acordado de los cuervos y toda aquí la pesca. Que aquí te van siguiendo por aquí ya los lícanos, ¿eh? Que en verdad esto... A ver, cuando empieza el juego no sabe exactamente lo que es. What the fuck? Pregunta, ¿cuántos sustos voy a pegarme pese a ya haberlo jugado? Vale, sigue estando... Claro, vuelven a estar las... Las... Las jaulas y toda la pesca. Que por cierto, claro. No estoy pillando loot. Ah, es verdad, la bola del caballo. Tío, pasa que aquí no sé dónde me estoy dejando algo, ¿eh? En verdad. Que no estoy pillando, tío. Si no hay nada para pillar aquí. Que había algo para pillar aquí. Sería por la casa esta. Esto va por con gan... ¡Ah, que tengo otra! ¡Uh, lo tengo todo! Tengo ganzúas, tengo ganzúas. Let's go. Si te paras de franco, te dan ahí al empezar la partida, macho. Hostia, esa ganzúa que no la abrí nunca. Ya está abierta. Ahora ya puedo sacarla. Vamos a romper esto entonces. ¿Y también tengo la manivela? No tengo la manivela. La manivela no la tengo, tú. ¿What? Oh, vale. Cuatro de escopeta. Nice. Si, ya... Tiene que estar jodiendo con algo, ¿eh? Eso está bloqueado. ¿Se venía ahora ya la... El combate aquel? No me acuerdo, estoy segura. Le daba al uno pensando que era la... ¿Eh? Joder, puta. Qué agresivo, ¿no? Eh, una patada. ¿Este aguantaba un huevo? Me lo parece a mí. ¿Este aguanta más que los demás, no? Ah, no, claro, pero estamos en una dificultad subida. Es verdad que no, coño. Nada. Aquí había ahora problemas, ¿eh? Y ese ruido... ¡Ay! Vale. No me acuerdo. No me acordaba. No me acuerdo. No me acuerdo. Entran por el techo alguno, supongo Que no me acuerdo Pero en este juego no te dan monedas de reducción de daño y esas cosas Entran ninguno por el techo Ni nada Ojo Uff, si que son más duros, si Se nota, eh Se nota bastante, eh Se acabó Me suena que habían unos cuantos más Luisa ¿Casa de Luisa? Hay que ir Vale, esto va a salir por detrás, ¿no? Que lo habían roto aquello, creo ¿No? Ah, no, por la ventana arriba, es verdad Véalos ¿Qué pasa, compañeros? Hello Vale, ahora hay que intentar matar al tío aquel potente, ¿vale? Hay que intentar matar al tío aquel potente Supongo que lo haré con sniper No sé si meterme en la casa Igual lo mejor es meterme en la casa Para que active lo de... Aguanta, no sé qué, no sé cuántos Punición de pistola Una planta Aquí había más cosas, creo recordar Alguna cabra o algo por aquí Ese es nuevo, eh Ese está en el... En el hardcore únicamente, parece ser Sí, es verdad Hostia, eso le suda los... Le suda los cojones totalmente eso, eh Ah, que sigue What? En verdad la escopeta molaría bastante munición infinita, eh Hostia, otra munición Esto con el rifle de Chris va a ser la polla Hola, ¿qué tal? No te había visto O sea, te había visto Pero pensaba que te esquivaba Hostia, y hacen mucha más pupa, eh Ah ¿Dónde está el...? No me acuerdo Tenía que huir Tenía que huir Vaya hostias meten, loco No, no tenía que huir Vale, vale, vale Dios, tú Vaya hostias meten, eh No tengo más medicamento Menudas galletas, tú Pero tío, es que no puedo No puedo Estoy en la máxima dificultad Hostia, puta que ha llegado Buah, es que no voy a... El problema es... No voy a poder matarlo, creo, eh Dios Ups Hostias No Me caí Ay, Dios mío No me jodas ¿Me has bien estacao? What the fuck Me he caído, tío Dios Hostia, eso no me ha dado de milagro, eh Ojo A bocajarro No ¡Suelta! Lo peor de todo es que ha disparado, ¿sabes? A saber dónde ha dado el tiro ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿De dónde salís? ¿Me estás puto vacilando? Ni lo he visto Ah, me ha matado la Katsi No, 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 no La Katsi no, hay que matarlo ¿No puedo cargar? ¿Qué dices, tío? No me ha dejado matarlo Me has matado la Katsi Hay que matarlo antes Vale O sea, este de aquí es normal O sea, no iba a poder matarle Aunque quisiese, no iba a poder Vale No iba a poder Cuervos Ah, lo puedo espantar yo, ¿no? Y pegarle un tiro Vale, llevamos tres No tengo más medicamentos Hostia, va a ser una movida, ¿no? El tema de curas En este modo Va a ser una movida que lo flipas En este modo, el tema de las curas Ah, las cabras que he roto no están Ya no están las cabras que he roto Interesante Ahora vamos a ver a Luisa, ¿no? Luisa, Luisa Relieve de la doncella Vale Luisa Ok Ah, ahí podemos guardar Aquí había unos cuantos ¿Se van corriendo? ¿Se iban corriendo? No tenía que Matarlos, me suena A ver, ¿puedo probar? Ah, meterme en la casa Que ahora mismo siento que ya está la entrada Aquí ¿Es esta? ¿Podemos bloquear la puerta Y pegarles unos tiros desde aquí? Que seguro que así no... Ah, que llevan máscara encima, tú Hola No rompas eso, hombre ¡Uy, va! What the fuck Igual no ha sido tan buena idea ¡Ponla ahí! Hola ¡Hola! ¡Uf! ¡Hostias, meten, tío! Es que pensaba que serían normales No serían estos tan gordos, tío ¡Qué hostias meten, eh! No sé cuántos había Es que había más loot por aquí Me tocan los huevos, en verdad, eh Que se cargue la ventana de una también ¿Serán todos de ese? Voy a poderlo enterar A intentar Pero poniendo una mina del tirón Que de hecho me dan la mina Si os fijáis Vale, claro El tío se ha cargado también la puerta De una sola... De una sola hostia Entonces me queda solo una mina Solo tengo una Ah, no, tengo cinco más Vale Me encanta como viene Y es del palo Eh, ¿me acaban de disparar? ¡Oh, hasta que no ha sudado la polla! ¡Ah! Buah ¿Ha roto la puerta? ¿Para que entren los demás? ¿Será mamón? ¡Joder! Te voy a acordarme mucho de proteger O sea, de proteger De cubrirme Eso también es verdad Ah, que hay un tío tirándome flechas Voy a probar a hacer la mierda esta ¿Qué tengo que darle a melee? Buah, ya ves ¿Qué tengo que darle a melee? A la flecha ¿Me la han dado? Me la han dado Creo que me la han dado Ya está, ¿no? Diría que está No estoy seguro Pero como me estás viendo todavía ¡Ahí va! ¿Otro de estos? ¿Qué dices? ¡Cúrate, cúrate! ¿Pero qué dices? ¿Otro de estos? Pensaba que solo sería uno de estos Me ha vuelto a dar El mamonazo Hola ¿Has muerto? No Eso sí, dan bastante dinero Al irlo matando Sacas bastante pasta En verdad Es que no lo veo ¿Dónde coño está? Ah, espera Ah, no, no, no Vale No Ah, ahí Son dos Son dos Son dos Hay otro Hay otro Este lo dejaré Pero si no recuerdo mal A la que te metes aquí El resto Desaparecen Aparecen otros nuevos Diferentes Pero esos desaparecen Aquí no sé si había algo No tiene pinta La cabra, ¿es verdad? ¿Dónde está la cabra? Ah, la veo Rota La cabra, la cabra No sé si voy a poder Esta casa Aquí algo hay, sí Un poquito de chatarra Unos de escopeta Not bad Todo lo que acumulé De la otra rune Ya desaparece rápido, ¿eh? En este modo, chaval Vamos Ahora Deprisa 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 Vale Seguro que Luisa nos ayudará Va, ya veremos Ah, igual me dejé esta por abrir No, esta la abrí Me acuerdo de haber pensado Oh, mía Qué elegante El lavabo de la Luisa Vale Saltar Podemos guardar aquí Coge esto Fuera Esto Fuera Hay algo, la verdad No Vale, vamos a guardar En el 3 Tiene que esperarme, ¿no? Que me llama Ah Vamos, Katherine Stark No he comprado la Dragon Con munición infinita No, he comprado la La Dragoon Bueno, sí, la Dragon Pero estoy esperando A que A llegar al mercador Que lo creo que se adentro de mucho Es verdad, me acordaba Que esto era Canshin Tengo que salir La música se ha medio bugueado Allí por un segundo Vale, a ver ¿Aquí había algo? Aquí no había nada ¿Aquí? Aquí sí ¿Qué hay aquí? ¡Dámelo! ¡Gimmy, gimmy, gimmy, gimmy! ¿O no? Una planta ¿Hay aquí en la cocina? ¿Qué tenemos? Nada ¡Uh! Dinero Esto no me suena A propiado la otra vez Destornillador del llavero Si lo necesitas Vale, sí Lo necesitaremos Lo que no recuerdo Es dónde estaba el llavero Aquí Vale Intractuar Destornillador Perfecto A ver, Luisa Déjame O sea Arrancar el motor Llave de la camioneta Se viene la maniobra de pro Del palo Voy a romper un marco de puerta total No sé pa' qué Me lo puedo saltar esto Me encanta esa frase Es del palo Está todo lleno de humo Pero tú filtras, ¿sabes? Saca tu filtro Tu filtro pulmonar Y filtra solo el aire Coge solo el oxígeno Ahí Esa es la salida Venga, a ver si puedes Se murió Vale Se murió Casi que se suicida en parte Vale Vale Ahora hay que bajar Con el problema O la dificultad De que vuelve a haber Bichos ahí Si no recordáis mal Si os acordáis Vamos a abrir esto Vamos a ir al castillo Y ya tendremos al vendedor Ya tendremos nuestra arma infinita Vale Aquí, tíos Igual es después Que aparece algo aquí No recuerdo qué era Ni cuándo Pero igual es después ¿Quién es? ¡Basta! ¡Madre, mirad! Aquí no había ahora Bichicos Puede parecer que no Igual otra vez había Porque no los maté Al llegar Volvieron a aparecer Simplemente Luego desaparecieron Luego volvieron a aparecer Puede ser Vale, vale, vale Vale Aquí había algo Por cierto Oh, sí Chatarra Supongo que lleva El castillo Supongo Loot 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 Los otros cinco Gente Tiro al cuervo Logro desbloqueado Aquí habrá peces ahora No, todavía no salen los Pero todavía no puedo cazar Vaya, vaya Pensaba que no quedaba nadie Debes de ser de los duros Te quiero verlo Ah ¿Quién eres tú? Oh No eres de aquí Mucho mejor Madre Miranda Estará encantada El mejor personaje del juego Estoy de acuerdo Es la polla El Magneto En verdad Bueno, es el mejor personaje Porque en verdad Pero igual sí Probablemente sí Y el doblaje está muy bien también Sí Pero de todos Eso ya de todos A mí también me cae bien Magneto tiene algo que No sé, tío Le estoy dando la P Hola amigos ¿Qué tal? Aquí Ethan Bienvenidos de nuevo A correr por la cueva Saltar No quiero ni que me des la hostia No estoy No estoy Tranquilo Que salimos de esta Verás Claro, igual nos cae bien Porque a él tampoco le gusta El pueblo Ni madre Miranda Ni nada No quiere estar aquí Nada como la ternera fresca americana Leis, leis, leis Matuta Había que hacerlo No lo hice durante Esta era principal Ah, lo tenía todo yo En verdad Ahí se viene Se viene Duque Grande Qué grande Qué grande Qué grande el duque Busca algo en particular Tiene un regalo Buen hombre Ahí está Ahí está Molición infinita El 400 Leis Va a ser una mafanza legendaria Eh 300.000 300.000 Tú El tema está Qué otra arma debería ver para desbloquearla Vender 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 El pollo No Ah, espérate Claro, se pido el pescado Claro, 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 claro No tengo nada más por vender, ¿no? Aquí que digas Vale Tenemos Para mejorar Está a tope y ya ha mejorado el rifle, además Ok Es una buena inversión, Izan Munición de Magnum Diagrama de munición de Magnum Magnum semiautomática de gran potencia y velocidad A ver, estéticamente me gusta mucho más la otra, ¿eh? 2.000 de daño Pasa que hace de serie más daño que la otra, ¿eh? No sé, ahora mismo no voy a comprar nada ¿Esto qué es? Ah Para WCX Pero claro, esta Tendría que haberla desbloqueado con los Pasa que supongo que puedo salir en cualquier momento a comprar algo y que aparecerá, ¿no? ¿O no? Esto lo voy a De hecho, vale, si lo compraremos ya ¿Esto qué es? Munición de rifle Vale A comprarlo Gracias por su compra Que así ya estaría eso Vale ¿Qué es esto? Cañón largo de la SIC-12 Esto no lo llegué a montar Vale Pues no sé Compro Igual hay que comprar medicamentos más adelante Aunque están caros de cojones Gracias por su patrocinio A ver Voy a ponerme Esto ¿Se puede vender la pistola? ¿Vendo la pistola? Esta la tengo mejorada al tope O sea que esta la voy a vender Vamos a venderla Munición de pistola Bueno, también vendré toda la pistola, claro Que en verdad ocupa esto un huevo No es un tema ya de Vale, vender Supongo que el sniper y la escopeta me los quedaré Supongo 90.000 Tampoco me dan tanto, eh Esto vacía mucho espacio de inventario realmente Ah, aquí Vale, vale, vale Bueno hay más recetas El resto de cosas sí que se las voy a vender Vale, esto se lo voy a vender Venga Vale, vale No te preocupes Yo te aviso Yo te aviso Uy, no Vale, pero aquí le daba a saltar Ah, es una puerta así en plan solo Mira que monas las tres Hijas de la Dimitrescu Ah, que hay que romper un montón de ventanas ¿Eh? Acordaos No sé ni para qué cojo A ver, una cosa ¿Cojo loot o no? O paso Pues claro No va a hacer falta, ¿no? Ah, para las curas O para vender, ¿no? Claro, es verdad Es verdad, es verdad Podremos satisfacer nuestro diógenes interno Bien, vámonos ¿Esto contará como las ventanas a romper? ¿O serán solo ventanas rollo esto? Aunque eso no se puede romper Vale Suena bien, Ethan, ¿eh? Tú tranquilo que no te va a pasar nada aquí No te va a pasar absolutamente nada Tú no te preocupes Vale Eso estaría... Aquí no había nada, ¿no? Algo había por aquí Aquí luego sale el Erduke Creo que me sale para pillar... Para... O sea, me sale en rojo por el puzzle, ¿no? Entiendo Pues no... No hay nada Aquí luego está el Duque Vale Chatarra... Chatarra... No quiero dejarme nada, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¡Uh! Ah, es verdad ¡Ay! ¡Mierda! Quería... Quería investigarlo, tío O sea, examinarlo, perdón Ahora está Vale Interactuar el ojo maldito Perfecto No destripo a un hombre desde hace mucho Déjame colgarte Cortarte la yugula Y observar ¿Qué tal si no? Vivo, muerto ¿Qué prefieres? Hombre, prefiero... Que me dejes en paz, la verdad Ya te encontraré Os oigo dónde estáis Que ya está, que ya está Juego, ya me los he cargado Vale, no Quedaba uno Va a ser la polla así esto, ¿eh? Alguno más hay, ¿eh? Y la cabeza sí que hace, ¿eh? Collar de Ingrid ¿Este se podía combinar? Collar de Ingrid Valioso, ¿no? No Vale Aquí algo me falta Algo me dejo Algo me olvido Claro Pero eso somos como Chris versión chetada Ahora somos como Chris versión chetada Ya ves tú Es la polla Ah, es verdad Aquí estaba... Vale A ver ¿Qué? ¿Este aparecía aquí? Hijo de puta Otro segundo susto Que es tan letal el modo, tíos Me piro Hola Tus balos no pueden bañar Ah, ¿qué ha pasado? Estúpido mortal ¿Qué pasa ahora? Uy, va Baja las manos Que no bajo las manos Que si no solo caro No te jode ¿Y este dónde sale? ¿De dónde salís vosotros, mamones? Qué susto me han dado Joder Qué susto me han dado Los mamones Dios Lo mejor es mirar el mapa Ante la duda No me hagas de guía No, quita Hostia que está en la puerta La otra vez Lo que hice fue Comerme una hostia Y salir al patio Si no recuerdo mal Se la llevo a la cocina Pero la cocina es por abajo Hostia, puta Hola Tiene que pillarte aquí ella Tiene pinta ¿Qué dices? ¿Me estás vacilando? ¡Aparta, coño! ¿Vamos? ¡Pabila! Vale Aquí había Una jaula Puede ser Algo había por aquí No recuerdo qué era Y algo más había Que no llegué a encontrar ¿Os acordáis? Aquí fue una de las zonas Que me volví loco Buscando qué más había Ojo Sí señor Eso fue lo que me dejé Por coger probablemente Jarrones igual también Hay alguno más Pero sí Eso no lo pillé Eso no lo pillé Ahora faltaría lo de la puerta Creo básicamente Vamos a ir para allá A ver si me hago también Ah no ¿What? A ver si me hago también La de Aquí no voy a poder pasar Ah no Aquí yo Aquí ya Vale 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 No me voy a pegar un tiro ¿Sabes? Ah que está silenciada Es verdad Como está silenciado No me oye ¿Qué le has hecho a mi hija? Meh Cosas Uh es verdad Esto era Las señoras mirándose entre ellas Y esto es mirando aquel Aquel Vale Vamos a pillarlo de fuera Que no sé qué es Vamos a pillarlo Nada Munición Y nada Perfecto Perfecto Levante usted ¿No? ¿Dónde está tío? ¡Ah! Vale Cuatro sustos llevo Vale 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 Ok Que me estoy olvidando Uh plantita Esto me lo atropea a uno de los señores Y por aquí no podía pillar algo ya al final No Que es de donde vengo Algo me estoy olvidando Tengo que aprender a reaccionar con un Con disparo del tirón ¿Sabes? Igual me he dejado por aquí Bueno Aquí en verdad no he ido todavía Sí Vale He disparado eh O sea es que no Tienes que sabértelo O te lo sabes O O no O estás jodido O te dan O te lo sabes O te dan No hay más Como en la vida Bueno O te lo sabes O te dan ¿No? Mucho dinero Estamos pillando Muchos leyes Vale Perfecto Tolón 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 Aquí me olvidé de pillar algo Si no recuerdo mal Lo que no sé es Ah coño Me dejó una habitación aquí entera Loco Para guardar y todo O no me la olvidé Creo que esto me lo dejé eh Creo que esto me lo olvidé O igual no Aquí me falta A ver Vamos a guardar Aquí me falta algo por pillar igualmente No sé que cojones es Un tesoro en algún lado Una planta Ah igual una planta por aquí Esto me dejé Esa planta me dejé Esa planta me dejé Cero medicamentos Tengo ya Otra vez cuatro A ver cuánto me duran Ya mal Es idéntico El mismo tono Que el del móvil Tío Vale a ver Una Una Due Tres Vale Una nota Rose Rose where are you En el Titanic Ahogando Bueno muriéndose de frío Más bien Algo me falta aquí Habrá algún tesoro Probablemente Ah no La llave Estaba verdad Si la llave La llave La llave Sorpresa Surprise Hola Ahí estás ¿Qué tal? Todo esto Por una niña Que ni siquiera Está aquí ¿Qué estás Dizando? Adelante Aquí estoy Ven a buscarme Así tiene huevo Vale Nice ¿Cómo os gusta la Dimitrescu? ¿Cómo os gusta? Aunque os quiera matar Ostras Yes Esto voy a ver Porque esto me impresionó Me dejó Ah no No es aquí todavía Vale Pero se viene Verdad Vamos a pillar Todo lo pillable Antes de que Pasen cosas Vale Ahora Ahora Ah me quedo Herido Ah no Vale Ahora no puedo Hacer nada Solo puedo Correr Ah Joder Dios Es que es enorme Tío Qué puto mal rollo Que da Loco Ah por aquí no es A ver A ver A ver Perdón Perdón No me puedo mover Me van a reventar Ah es verdad La mano Tengo que coger la mano Claro Abierto la puerta No se ha llegado a abrir la puerta No te servirá de nada Ahora me doy cuenta que es la dobladora de Robin De como conocí a vuestra madre La mano truco Que se la ha juntado hasta la chaqueta Es flipante El puto El puto Medicamento ese macho Está super Ay que no tengo la arma sacada A ver Me dejáis Tío Me dejáis Puto Reaccionar A vuestra presencia Ok Y había otros dos La parte más Claro Pillas muchos más Objetos también Eso también hay que decirlo Porque te golpean más movidas Hay que tenerlo en cuenta Supongo que Voy a ir a guardar ahora ¿No? What the fuck? Claro Esto es loot gratis Free money ¿Hay más? A ver si está esto hecho Ah no Falta la puerta Es verdad No paran de salir Y sin farm ¿No? Ahora sí que Dejan de salir Creo Tenemos la llave De Dimitrescu Lo cual dice Lo cual implica Que podemos ir Ah espera Podemos ir por aquí ¿No? También Otro jarrón había aquí Ahora lo tenemos En azul Tío Ahora A ver si me sigue faltando algo ¿Ves por qué Por aquí No había otro Ojo Tenemos la bola ya Esta Tenemos ya la bola esta Y otro tesoro Por aquí ¿Puede ser Que hubiese otro? Amigo Puede ser esto Vale El patio Unos lays ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El pión este se podía tocar? Creo que no Chatarra Pólvora Aquí probablemente Haya cosas que no pueda coger O sea Rollo Que no cogí Quiero decir Rollo algún tesoro O algo ¿No? Posiblemente Pam Un, dos, tres Un, dos Uno Un, dos, tres Uno Uno Eh Uno La primera Esto es Arr ¿Dónde había una aquí al lado? Había una arriba, ¿no? De estas Que he dicho Esto lo consigo ¿Cuándo? La de la biblioteca Vale Creo que esto no lo hice En la run normal Y tuve que luego dar ¡Ah! Igual sí que lo hice, sí Un forestero asqueroso Igual sí que lo hice, sí Sí, 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 sí Igual Igual sí que fui ahí, sí Igual sí que Quizás sí que fui Quizás sí Quizás Podría ser Ese sí que ha sido un susto Sí, ese sí Ese sí Ese sí Ese me ha puesto un poco nervioso Jue loco Corre, 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 corre ¡Espabilas! ¡Abre! ¡Uy! ¡Hostia! Esto no me jodas Por fin has venido a ver ¡No! 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 ¡No quiero! ¡Dios! ¡Dios! ¡Speedrun de boss, tú! ¡Joder! Speedrun de... Bueno, de boss, de miniboss ¡Qué asco de bichos! ¡Qué asco de bichos! Easy, ¿eh? Easy Un cargador entero, tú Y ya estaría Y ya estaría Ha sido rápido O sea, que se creía importante esta, ¿sabes? Se creía importante, tú No pa'l arma de Chris ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Chris! ¡Joder! Lleva un rifle Bien potente Aquí, por cierto, esto No puedo romper nada, ¿no? ¿Qué no estoy viendo? Algo estoy dejando Vale Vandalismo He roto todas las ventanas ya, creo Creo que ya las he roto todas Vandalismo Ahora que vamos a la zona del... Hostia, ¿ves? Aquí nos dan el sniper, ¿no? Pero aquí, claro, no está el sniper ya Porque ya lo tengo encima Me estoy dejando algo ¿Qué? Esto No ¿Qué, qué, 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 qué me dejo? Mapa del tesoro Es el de la cocina, ¿no? Entiendo Posaros, posaros Posaros Posate, posate No le veo bien la cabeza ¿Se van a pasar siempre en los mismos sitios Y mirando para los mismos lados? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta Espera Aquí por esto me dejé cosas Aquí también, ¿eh? La otra vez si os acordáis ¿Se ha muerto? Tiene pinta, ¿no? Se murió Ya es el mejor así Joder Ala de cristal ¿No se había muerto? 5.400 lays Se ataba full O sea, es que en concreto esta Claro Mueren rápido estas, ¿eh? Aquí se me van a quedar cosas Solo lo de las gárgolas Probablemente Verás a ver dónde se queda ¿Sabes? Hostias Hostias Estúpido mortal No vivirás mucho Aunque eches a correr Hello Hasta luego Pringa No me ha dado de milagro En verdad Vale, vamos a venderle todo esto Ahora sí Porque me apetece Vamos a ver 6 10 2 2 1 3 O sea, no 1 Ganzúa, no Ya está 45.000 solo He empezado también toda Porque no Ni siquiera tengo pistola Vale Tengo mucha munición de escopeta Igual debería Yo que sé Me la compra por 303 Tú, el rifle este ¿Sabes? 350 de daño Hace solo Porque le pide a tantos tiros Supongo Vale El que daño es combinable No lo ponía Tiene que poner combinable Necesito un anillo Ah, espérate No ¿He vendido el anillo? Hostia Espérate El collar no Pero el anillo No lo he vendido ¿No? Pero el anillo Ah, no El anillo se conseguía después Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad El anillo se conseguía después Cierto, cierto, cierto Vende ganzúas Dame ganzúas ¿Vendes ganzúas? No vende ganzúas Hay un montón de movidas Steak Steak Wolfsbank Mira 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 roja Cargador de tambor Mira roja Ganzúas no vende ¿Podría comprar ya esto? ¿Qué os pensáis? ¿Qué os pensáis? Vale Esa también se podía vender Es verdad Todo azul, ¿eh? Ojo Todo azul Esta zona del mapa Creo que es una de mis favoritas ¿Eh? Del escenario y tal Yo creo Vaya movida esto, ¿eh? Como pega la... Como pega, ¿eh? Ojo celeste Este, vale Y esto es Para el anillo de plata Que no sé Cuando lo conseguía La verdad El anillo de plata ¿Cuándo conseguí el anillo de plata? Seguro que no lo he vendido Yo creo que lo he vendido ya La verdad O no Se me suena lootear Un anillo de plata Como tal O sea, que igual no lo he vendido O sea, que igual no lo he vendido Juega más conmigo No flipes Aparta Abre, 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 abre ¿No qué? Mierda Abre, 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 abre Vale, a ver, espérate Ahí está El anillo de plata Esto fue lo único que no combiné, tío Esto fue lo único que no combiné Vale Aquí había un tesoro Si no recuerdo mal Vale, perfecto Y aquí se viene la pelea Contra la otra notas Sí, de nuevo No recuerdo mal Me preocupaba Que mis hermanas Te hubieran encontrado antes Has arruinado la caza ¿Dónde está? No escaparás Eres mi presa Mío Puta bruja A ver A dormir Vale A dormir Easy boss Tengo otra ganzúa No Ah, es verdad Vale Ya es hora de salir Es verdad Vamos a dar toda la vuelta de nuevo Ahora es que me voy a cruzar con todo, Dios Me sirve Me sirve Seis balas de sniper Seis balitas de sniper Va a estar aquí Va a estar Me voy a cargar la vuelta otra vez, creo A ver Toda la familia Toda la familia De mi Tres Ha sido Extinguida Mierda Por alguien Meneno Como tú No Déjame poner las cosas estas Vamos a Vamos a Lo pearle Aquí Tienen la forma Ah, coño Es verdad Yo yendo ahí a full Toma No, no, no Te quiero vender Vender Ángel de madera Anillo de ojo celeste 14.700 Y ya Igual le puedo comprar algún medicamento ¿No los tengo? Tengo que sí, podría hacer más probablemente Vale, igual no falta tanto, 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 tanto la cura No sé Vale Tengo que hacer más probablemente Tengo que hacer más probablemente ¿Dónde está? No me atáis con bichos, caso cerda Dios What, 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 what What ¿Hola? What ¿Dónde estoy? Me escondo aquí Amigo Rotan por fuera Amigo Hostia, me voy a meter aquí la boca, tú Me hace una cosa Ah, no tengo, ¿verdad? Móvete, móvete, móvete Tu hija nos pertenece No es suficiente Más Más Wow Esto no puedo saltar Para, para con los putos bichos, coño ¿Cómo que no? Pero muéstrate, tengo que matar todo rápido Te mareo No puedo hacer mucho más, ¿vale? No puedo hacer mucho más, ¿vale? ¿Habrán sido menos de 3 minutos? No Por 24 segundos Esto Supongo que Era más easy con la Magnum, puede ser El modo fácil Claro, esto es modo fácil Supongo que sí Juntos como uno en reverencia Os invocamos En la oscuridad La luna de mediano La señora Ah, me ha dejado dentro Aquí estaba Ah, no La llave alada, es verdad Aquí había tesoros, ¿no? Umbrella Umbrella Chave alada Estás muerto Qué fácil morir ahora, cabrones Hostias Ups No como tanquea el cabrón Tiros en la cabeza Vaya headshot, loco Joder puta Qué headshot me ha dado En todos los ojos me ha dado Hijo de puta Vale Ahm Me gustaría mejorar esta full Esta Esta la mejor haré a full Antes de comprar la otra No sé si podré comprar la otra Magnum Ah, bueno Podré hacerlo todo De hecho creo que ahorraré a full Y lo haré todo al final de juego Para poder ir a hacerlo todo ¿Sabes? Todas las armas a tope Todo a tope ¿Sabes? Venga Luta a los pies Ojo Dos de estos, eh Not bad Los peces del lago Antes del castillo Es verdad Ojo Es verdad Y tendremos a full los peces Cierto, cierto, cierto Aquí tenemos ahora ¿Qué? Noción de pistola Y había Ah Esto, cierto Vale Aquí Esto sí que se examina Piedra del amuleto Vale Collar con llave Es verdad Ahí está Tiene la piedra ¿Y esto lo podía combinar ahora? O se ponía otra, verdad Piedra del amuleto No, estará para vender Vale Iremos a pescar Iremos a coger los peces Iremos a A ver No sé si Creo que iremos a coger los peces Al castillo Un solo que tenemos al lado Iré a cogerlo del cofre Y guardaré Y hacemos lo del pueblo Que podremos matar al otro bicho aquel Además si cazo 40 animales Me dan también No sé qué premio Otro desafío Que por cierto Aquí no hay zona de caza No había aquí zona de caza Me sonaba Que había zona de caza ahí Gallinas Es verdad Madre mía Que gozada de arma Como sabe el Chris Todas las recetas hechas Vamos a venderle esto Y esto Y esto Dimitrescu cristaliza también se la vendo Porque ya no la quiero para nada Esto es combinable Vale Eso nada Piedra de amuleto El pollo se puedo vender ya Pescado Ave jugosa Carne de calidad 72.000 más tú Hermosa y qué iba a decir Voy igual de rápido Qué coño es esta mierda Voy igual de rápido Creo que voy igual de rápido Llave de Luisa Copa de Cesar Un poco más Hostia no sé No noto nada Sinceramente No noto nada A ver Es decir que copiábamos en breves La Todo lo que había Lo del tractor Ahora podríamos volver Volver Y habríamos ahí El candado este Si 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 Vale Tenemos la combinación Ahí en la pared Hostia Esta foto está aquí 07 07 08 07 04 08 Es un spoiler Esto es lo del gato Manivela de gato Que me emocioné Pensaba que era lo de los pozos Pero no No ¡No! 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 que te duermas hombre coño de puta el otro el puto sniper y si me han hecho una buena combo los cabrones me han hecho una buena combo realmente vale, cuando va a salir este tengo poquitas minas son dos son dos es verdad con esto no hace falta como tanqueabalas en la puta cabeza y le explota increíble hasta que le explota la cabeza aguantan casi 30 en la cabeza es verdad de hecho casi literal porque lo de los pozos era aquí ya si señor si señor vamos a mirar todos los putos pozos del pueblo pero aquí lo hemos hecho esto vale a ver esto veríamos por aquí pollo 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 cerrado por dentro por donde entramos aquí esto no lo cogí tampoco yo creo it's money it's money a ver el hombre lobo cuánto me aguanta quizá me aguanta un huevo ojo el manuel para hacer la llaves llaves las llaves no me acordaba que me la daban ya debería hablar con el duque no me acordaba vale pues aquí está todo el pueblo visto ya faltaría bueno en esta casa de aquí a la derecha esto granada de humo en esta casa nos metimos se viene Angie tíos que mal rollo oigo una cabra si vale uh la cabeza de la esta no la tengo ¿no? tengo la cabeza de o sea tengo dos cabezas pero no tengo todavía ningún cuerpo ah la cabeza combinar hostia es verdad aquí no entramos eh dios cuánta cosa osito de peluche y no hay no hay aquí algo ok ok vale que faltaría faltaría el pozo ah aquí no había un pozo por ahí mmm ahí volveremos en breve así que ahí está los ah los tesoros es verdad pero esto los podía abrir ya creo que no no este no este tampoco porque es el de la llave del violín había un par de piedras si no recuerdo mal pero me salen después las piedras estas entonces salen después había una jaula no también sale después la jaula what the fuck todo esto sale después y la caja de aquí también también what angi me levanto me levanto me levanto y al monte esto es una movida esto es una movida esta zona esto lo lavamos no sé dónde vale esto con las tijeras esta parte da muy mal rollo si no se puede negar aquí estaba la combinación si no me equivoco ay creo que aquí no había nada de loot vale cerrado por dentro teníamos ahora ah esta combinación cierto anillo de bodas 05 29 11 05 29 11 vale lo teníamos en la zona de las ah habría en esto es verdad es verdad aquí pillábamos que pillábamos aquí esto era para darle cuerda cierto palometa vale esta es otra vale 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 las pinzas Se aproxima el momento más bonito De todo el juego Es que esta parte es horrible, tío Esta parte... Que susto me ha dado O sea, me ha dado un semisusto O sea, es como un... O sea, es que esta parte... Un juego así hecho full... Es que no sé, tío, esta parte... Es un poco rollo Layers of Fear Ese tipo de terror Pero sin ser tan fumada Aunque sigue siendo muy fumada esta parte, realmente Sigue siendo muy, muy fumada esta parte Y tantas... Sí, no sé por qué no se cura eso con el pegamento, tío Con el... Ah, no, eso es después Con el esto mágico, tío Lo que no recuerdo es... A ver... Esto era tres ojos cerrados ¿Y eso qué era? Eso Se viene Se viene, se siente bebé presidente, ¿vale? O sea... Se ve venir ya La primera vez, tío, que ves esto Es que... Bueno Yo ni lo vi La primera vez ni lo vi La primera vez, básicamente, fue... Terror Por qué coño debía ser lo que había ahí delante, ¿sabes? Del palo ¿Qué cojones hay en el pasillo? Porque oías los ruidos Etcétera, ¿sabes? Pero sin saber qué era ¿Se podía ir por aquí? ¿O está él? Pensé que va si te pilla, la verdad Vale, aquí era lo que estaba bloqueado, sí Vale, aquí había que... Pero había que volver ¿Os acordáis? Pillamos esto Pero no venía ya, ¿no? Joder Tío, es que tío O sea, incluso acordándome, ¿sabes? No sabía en qué momento era No sabía en qué momento era Mal rollo da, tío No sabía en qué idioma No sabía en qué No sabía, joder No sabía BLEAS no sabía Parece un ser extraño De Little Nightmares Solo quiere jugar en verdad Se está riendo Pero claro Pero claro Que zona eh tío Vaya zona loco Vaya zona loco Dios Dios Venga Un minuto 40, eh Ah, estaba a la derecha Mierda, coño Era a la derecha Vale No, espera, era aquí Ah, era aquí, sí Mierda, joder Está empanadísimo, tío Está empanadísimo Es que este nos lo hacemos, eh Yo creo que nos lo hacemos What? No está aquí Hija de puta Hostia, así que me ha troleado, eh Ah, es verdad La maté aquí, la otra vez Ahora sí que era a la izquierda, tío No me lo puedo creer Hija de puta, loco Troleado ¿Qué trole? Zova ¿Cómo se descompone? ¿Puedes combinar? Ahí Y aquí había algo Que no sé qué es ¿Qué me falta aquí, gente? Ya me pasó la otra vez A mí con escondites Por seis segundos Ah, la muñeca Es verdad, coño Por seis segundos Si hubiese aparecido ahí Lo hacíamos, tío Aquí había cabras, ¿no? Y tal Ni te molestes Espérate Y con este creo que me hacía otro Desafío Ahí está Bola, sol y luna Aquí había una Sí Perfecto Y teníamos Aquí dentro ¿Era el puzzle aquí dentro? ¿Era el puzzle aquí dentro? Este arma es Dios, eh No, no era aquí No, no era aquí Era más para arriba Era en el otro Vale, aquí Me faltaba algo aquí Creo que no No te molestes Te he dicho ¿Para qué sales? No salgas Y había una Me suena que había una cabra, tío Ahí donde antes también Uh, la cabeza de la muñeca La foto del pájaro O sea, no sé si lo abrió ese lavabo En su día Interactuar Bola, sol y luna Perfecto 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 La llave del violinista también Cierto, cierto, cierto Vale Guardaré aquí Porque claro No he sido guardar justo antes del boss Realmente Vale Creo que podemos pillar ya lo del violinista Y lo de la lápida, ¿no? ¿Qué tal? Vengo a venderte más cositas ¿Esto te resulta familiar? Monedero Está el grande Vivianita Estos cuatro Angie Muy valiosa Collar Esto todavía no Señora Madalina Crano de Onice También Ganzúa Llano Vale Ah, señorita Angie Tan adorable Hágame saber si encuentra algo más de valor Tan adorable, dice Vamos a pillar lo del cementerio Y a la casa No sé si ahora hay enemigos nuevos Vale Escopeta Nada Para hacernos curas Esto era la combinación 27, 9, 17 27 9 17 Vale Listo Vamos a poner la La gema Se viene el gigante inmortal Si este La otra run Hostia, me costó Gasto una de munición aquí Que lo flipas Hostia Que hagan muchos más Uy va Hostia Que poco me ha ido Que tal si te mueres Buah Como va a costar luego El del granero Aquel, macho Vale Ha estado bien Ha estado bien Este arma Ojo Los ha roto Claro Con este arma Hay balas infinitas Es que revientas Ya está Ah Es jodicado Venga Se viene gente Se viene Bueno Aquí delante No tenía nada Vale No ¡Ah! Ahora se echa un poco de medicamento y ya está No ha pasado nada ¿Eh? No ha pasado absolutamente nada Nada de nada No ha pasado nada ¿Hombre lobo? No hay problema Hostia, hostia, esto quiere ir muy rápido ¡Qué mal rollo, loco! ¡Qué mal rollo, tú! ¡Qué mal rollo como viene, eh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder, qué susto, la hostia! ¡Ah, que son dos! ¿Son dos o es uno? ¡Qué susto, maldito! ¡Qué susto, maldito! ¡Qué susto, maldito! ¡Joder, qué susto, maldito! ¡Qué susto, maldito! ¡Pero por qué ha dado la vuelta y no se ha ido aquí, hijo de puta! ¡Qué susto, maldito! ¡Qué susto, maldito! ¡Son dos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Vale, aquí tenemos todo revisado Había un pozo por aquí, ¿no? Ah, no, hay gallinas aquí Ah, pero no podía entrar ¿Cierto? Era aquí No se podía entrar Porque me pedía la manivela aquella rara Si no recuerdo mal La cual No tenemos Podría matarlo Claro, esto no lo tenemos Esa manivela ya se consigue después Vale Ahm El tesoro este sí que podemos ir Y aquí no había ningún pozo Me sonaba que había un pozo por aquí Vale Hace Darth Vader un poco eso Vale ¿Qué es esto? Parece una maleta para llevar más cosas Ya está Aquí no había nada más ¿Dónde está el tesoro? ¿What? ¿Cuál era el tesoro? ¿Qué cogido del tesoro? No me he enterado ¿Qué cogido? Que sea tan, tan, tan ¡Wow! ¿What? ¿Qué cogido? ¿Qué era aquí el tesoro? La ganzúa No, pero Ah, aquí debía ser lanzaranadas Vale Vale, es verdad Es verdad Es verdad Ah, no Esto lo habría luego Heisenberg Cuando ya quiere que vayamos Donde el cierto Vale, vamos a rushear Bueno, a rushear Vamos a bajar a la zona de Moro Y a reventarlo Cráneo de cristal Se ha bugado lo de recargar Vale Como revinta este arma, tío Madre mía Me pregunto si puedo darle Sí Puedo darle con armas Perfecto Vale Aquí no podía avanzar Se abría desde allí Esto era para bajar Donde él nota Si no recuerdo mal Aquí había algo No recuerdo si era un tesoro ¿O qué había? Esto no se podía abrir por aquí Veo muy oscuro No sé si Veo muy oscuro Mira cómo miran la tele Están mirando el ruido blanco Like a vos Una nueva serie de Netflix 50 minutos 50 minutos el episodio Todo ruido blanco Madre Miranda Si es por ti Haré lo que sea Vale Aquí me he dejado algo Es posible Aunque le suplique Aunque le suplique Me dice Te voy a deletear Ah, vale Ahora volvemos aquí Vale, aquí está lo de arriba Ah, esto se ha abierto solo ¿Aquí qué teníamos? No salgo de aquí No te preocupes Que saldremos Vale, a ver si ya está Esto ya está Aquí me he dejado algo No sé que me he dejado aquí No, 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 no Vale Pero había más ¿Qué pasaba? ¿Salían luego? No me acuerdo Joder Es que digo Estoy oyendo a otro ¿Dónde está? Hijo de puta, tío Seguía oyendo a otro Y digo ¿Dónde está? Digo ¿Se habrá bugleado el que ha muerto Y todavía le oigo? No, no, no Había otro mamonazo Qué susto me ha dado, tío Ah Sí, señor Esto es lo que no pillé la otra vez Yo creo Yo creo que fue esto Lo que no pillé la otra vez ¿Eh? Esos barriles amarillos No me suena haberlos roto Igual sí Pero no me suena Vale Entonces ahora Tendríamos que ir Por allí Que haya esto De la parte exterior Vale Tenemos aquí al duque Aquí por cierto Me sonaba que había algo El molín A ver cómo lo matamos a este Si te viene entre el tirón Se puede complicar la cosa Con este arma menos Obviamente No Pero Vale Notas Y Nada más Vale Hostia Aquel tesoro de allí No lo llegué a pillar nunca Por cierto Aquel tesoro de allí No lo llegué a pillar nunca No sé qué hay ahí No sé cómo se coge Pero no lo llegué a pillar nunca Está por el otro lado Se viene desde el molino Seguramente Cuando te lo cargas Al boss Con el agua drenada Me acordaba Pero a la vez No lo sabes ¿Qué ha sido eso? Un pez gigante Vamos a deletearlo Aquí está Mr. Chris Mr. Chris Alida Espera Mierda Vale No sé si veo algo a la derecha Pero me lo he perdido Ya no está Más que un pez Un bicho asqueroso A ver si es verdad Es verdad No es un pez como tal Es un pez un poco Es un pez un poco Un poco poco ¿Vale? Es verdad No lo puedo romper Desde aquí ¿Y tú? Vale Vamos a esto Ah no hay que dar electricidad Primero Claro Vamos a saludar al duque UK ¿Qué no busco? Es la pregunta A ver Te voy a vender esto Te voy a vender estos cinco Te voy a vender este de aquí también Te voy a vender las bestias de cristal Te voy a vender esto No, pero todavía es combinable Carne de bestia, sí Ganzúa, no Vale 916.000 ya Estoy limp Vamos allá A la sniper Este que va a bajar ahora Así que vamos a romper Ah no hay que pillarla abajo ¿Verdad? O no la pillamos aquí Vayamos aquí Sí, sí Lo haré todo al final del juego Lo haré todo al final del juego El de chetar las armas Y eso Cuando tenga todo acumulado ¿Sabes? ¿En serio? No quiero ser comida para peces No lo serás No te preocupes Mola porque me lo cruzo y tal No sé si me podría hacer daño Si me lo cruzo muy, muy cruzado Ah sí, mírala tú Hostia esto Vale Ok Qué asco Dale Izan, dale Vale A ver si puede caer Cuando estás tú ahí En plan de chill Vale Esto que hacía Esto subía aquello de allí Vale Y esta Ups No sé si me saldría más a cuenta Bueno Aquel dura muy poco realmente Pero sí Igual me sale más a cuenta Hostia, ¿ahora qué hago? Ah, vale Ya lo han pensado Desde que es aquí como un tonto Vale Hay tiempo Espera que se caigan Y pasamos del tirón Lo que no sé Pues sí Si me podría tirar el cabrón Y matarme Pues sí que puede Pensaba que no Porque muchas veces había pasado tocándole Y digo, no debe de poder Pues Pues sí Dale Es que tienes espabilares Y va lentísimo Joder Qué lento que va Tú Ok Aquí hay Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada por aquí Plato Blindado Te dieron ganas de comer salmón Viendo esto Es verdad El pecio este He pescado uno gordo Tengo que salir de aquí Vale Aga para arriba Y listo O no Espérate Ah, sí Están a veces el otro día ya Vale, a ver Espérate Si la cojo aquí Esto estaba ya en marcha Vale No, pero espérate No había que No había que darle a esto Y llevamos la quirolina Desde arriba Pero ya después de darle a esto Creo, ¿no? Por aquí no me deja Aquí dice No se puede interactuar De esta manera Tenía que Romperse el molino Creo ¿No se rompía esto? Ah, vale Ahora sí que me deja Hostia, no me dejaba ¿Dónde está? Manivela No sé por qué Ah, igual me deja Cuando voy a ver la escalera Solo, ¿no? Ahí está Rollo Hostia, la escalera Tal Pues vamos Lo giramos Y ya podemos ¿Qué pasa, pescado? Dios Vale Ahora podemos darle corriente Y drenar Drenar, drenar, drenar A ver Esto era Vale Azul Blanco, rojo Blanco, rojo Nada Rojo Azul, azul Ahí está Bien Un minuto para el desafío Para matarlo Hay que matarlo en un minuto La verdad que ya dijimos Que matar los bosses Eso tiene pinta de que Es mejor para fácil A ver, esto Véndelo No Sí Munición de pistola Toda Porque ya me dirás ¿Para qué la quiero? Más munición de pistola Se te va a dar munición de pistola Tú De escopeta y tal Me la quedo Vale No puedo salir por ahí Ah, vale Y ahora Ah, no Por allí This way Véalo Si lo pudiese matar ahora Venga A por él Vale Pues al lío A ver qué tal Va No le hago nada Supongo Por si le doy ahí ¿No? Ah, por ejemplo Tío Estoy detrás A ver ¿Really? No tengo medicamentos Nice 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 Claro que sí Eso es complicado Tío Darle bien a las zonas Yo creo que ahí no le hago absolutamente nada Aquí estaba cubierto Porque creo que no Voy a moler Yo regando el aire no le hago absolutamente nada Pero para escucharte Tienes que salir Buah, tío Me mata, loco Me mata Joder Joder Yo creo que ahí le sube O sea, en lo que es la espalda Le da completamente igual Creo Yo creo que tiene que abrir la boca Y que salga él Nos lleva el destornaco, tío ¿Qué está haciendo? No Ah, estamos mirando Vale What the fuck Qué susto Maldito sea Ayúdate Padre 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 Dedicado para ti Torneraco En la vida y en la muerte Asqueroso Padre 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 Vamos a pegar todo aquí todo el loot En este cienagal asqueroso Lo que nos hayamos dejado Y listo Este, no sé Este debe ser complicado para matarlo Bueno, a ver En fácil, no Claro, en fácil Le pegas tres tiros a magnum Igual está muerto y ya Pero Es que aquí es imposible El rato que se sube a revés Está pegando Es que no puedes hacer mucho más Es más que esperar Pegarle tiros Pero haces muy poco daño Ahí donde le das En la espalda y eso Creo que lo hemos No Creo que ahora sí que lo hemos pillado todo por aquí Creo Tenemos la chave aquí Interactuar Se ha quedado roto, eh De cuando le di los tiros La... ¿Dónde está? Me voy a poderlo romper Del todo Vale, pues vamos a ir ahora Hay que abrir aquí Llave de seis alas Ah, sí señor Sí señor Ángel de plata Pero esto ves Esto ni me acordé En la run normal En la run primera Ni me acordé De volver a ir También hay una cabra Hija de puta Eso es un poco raro El sonido ese A ver Pezcaos No los veo Tío ¿Es aquí? Hostia pues Pues no los veo nada Vale Vale Hay más Ya asumo que habrá otro No, dos Y hasta aquí amigos Próximo día se iremos Próximo día más Próximo día nos lo acabaremos Será un vídeo Como os he dicho antes Más largo también Bueno, más que el de hoy No, menos que el de hoy Pero largo Será una hora cuarenta Una hora cuarenta y pico Nada, hasta aquí Por ahora Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Solo amigos Adiós